Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León Ratón 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 Hormiga Hormiga Oso Gato Perro Vaca Vaca Caballo León León Ratón Ratón Cerdo 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 Perrito 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 Conejo 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 Tigre 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 Cebra 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 Salón Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio Espíritu Escrito Escritorio Escrito Escritorio Puerta 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 Cerdo Cerdo Perrito Perrito Conejo Conejo Tigre Tigre Cebra Cebra Salón de clases Salón de clases Libro Libro Reloj Reloj Escritorio Escritorio Puerta Puerta Piso 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 Flor 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 Amigo 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 Lección 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 Tiza 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 Estudiante 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Piso Piso Flor 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 Amigo 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 Lección Lección Tiza Tiza Estudiante Silla Estudiantes Estudiante Silla Silla Cuerpo. Cuerpo. Mano. Mano. Dedo. Dedo. Brazo. 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 Pierna. 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 Pie. 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 CARA. 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 Ojo Nariz 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 Oreja 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 Boca 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 Cuello 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 Comida 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 Dó Boluco Comida 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 Boca Cuello Cuello Comida Comida Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Caramelo 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 Pollo 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 Huevo 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 Pez 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 Mermelada 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 Patata 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 Arroz 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 Azúcar 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 Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Jumpan Caramelo Caramelo Pollo Pollo Huevo Huevo Pez Pez Mermelada 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 Patata 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 Arroz 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 Azúcar 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 Agua 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 Leche 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 Abierto 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 Cerrar 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 Ven 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 Ir 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 Mira 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 Ver 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 Escucha 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 Decir Agua 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 Leche Leche Abierto 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 Cerrar 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 Tear Tear Moral Dej Tear 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 decir decir contar 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 sentar 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 estar 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 empezar 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 comienzo 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 llamada 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 hacer 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 ayuda 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 saber 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 hervir 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 contar 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 sentar sentar estar empezar 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 comienzo comienzo llamada 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 hacer 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 ayuda 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 saber 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 hervir 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 her herir freír querer 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 tener 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 comprar 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 Caminar 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 Correr 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Hornear 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 Freír Freír Querer 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 Tener 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 Comprar 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 Danza. Jugar. Jugar. Captura. 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 Canta. 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 Navar. 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 Cortar. 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 Dibujar. 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 Toque. 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 Llorar. Dibujar. Llorar. Dibujar. Llorar. Dibujar. Gracias. Reunirse. Captura. Canta. Nadar. Cortar. Dibujar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Espere. 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 detener 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 morir 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 corbata 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 vivir 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 después 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez lavar lavar vestir 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 volar 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 espere 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 detener 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 morir morir corbata 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 Otra vez. Por. 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 Abajo. 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 Temprano. 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 Ahora. 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 Afuera. 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 Muy. 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 Cuando. 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 ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 A A A A ¿Hen? 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 ¿Por? 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 ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Temprano? ¿Ahora? 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A? ¿A? ¿En? ¿En? ¿Feliz? 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 ¿Alegre? 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 ¿Agradable? 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 guay caliente 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 calentar 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 dulce 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 grande 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 pequeña 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 feliz feliz alegre 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 agradable agradable frío 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 guay 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 caliente 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 Pequeña. Limpiar. 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 Sucio. 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 Seco. 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 Mojado. 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 Rápido. 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 Lento. 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 Bueno. 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 Malo. 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 Difícil. 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 Fácil. 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 Limpiar. Limpiar. Sucio. 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 Seco. Seco. Mojado. Mojado. Rápido. Rápido. Lento. Lento. Bueno. 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 Malo. Malo. Difícil. Difícil. Fácil. Fácil. Alto. 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 Bajo. 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 Largo. 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 Corto. 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 Antiguo. 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 Joven. 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 Pobre. 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 Rico. 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 Rojo. Verde. 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 Rojo. 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 Alto. Alto. Bajo. Bajo. Largo. 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 Corto. Corto. Antiguo. 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 Joven. Joven. Pobre. Pobre. Rico. 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 Verde. Verde. Rojo. 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 Amarillo. 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 Negro. 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 Azul. 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 Delfín. 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 Elefante. 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 Cabra. 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 Pato. 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 Serpiente. 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 Pecho. Hombro. 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 Amarillo. Amarillo. Negro. Negro. Azul. Azul. Delfín. Delfín. Elefante. Elefante. Cabra. Cabra. Pato. Pato. Serpiente. Serpiente. Pecho. Pecho. Hombro. Hombro. Pulgar. 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 Dedos del pie. DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DIENTE 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 ESTÓMAGO 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 RODILLA 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 ATRÁS 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 CODO 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 TRABAJO ENFERMERA 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 DENTISTA 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 PULGAR 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 DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DIENTE DIENTE ESTÓMACI ESTÓMAGO 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 Codo. Trabajo. Trabajo. Enfermera. Enfermera. Dentista. Dentista. Profesor. 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 Bombero. 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 Familia. 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 Padre. 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 Madre. 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 Madre Abuelo 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 Abuela 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 Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Profesor 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 Bombero Bombero Familia 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 Padre Padre Madre 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 Abuelo 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 Abuela 還 Hija Abuelo Abuelo Aladow เจ Songs Hijo hijo tía tía tío 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 tía 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 Sobrina Bolso 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 Lápiz 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 Regla 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 Borrador 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 Cuaderno 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 Tijeras 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 Pegamento 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 Tío Tío Sobrino 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 Sobrina 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 Bolso 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 Lápiz 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 Regla 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 Sobrino Borrador 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 Pegamento Pegamento Desayuno 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 Almuerzo Cena 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 Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sandwich 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Desayuno Desayuno Almuerzo Almuerzo Cena Cena Cocina Cocina Cerdo Cerdo Pimienta Pimienta Vegetal Vegetal Sandwich Sandwich Tenedor Tenedor Cuchillo Cuchillo Plato 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 Ropa 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 Gorra Gorra Sombrero 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 Botas 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 Chaqueta 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 Falda 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 Camisa 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 Vicicleta Bicicleta 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 Ropa. Gorra. Gorra. Sombrero. Sombrero. Botas. Botas. Chaqueta. Chaqueta. Pantalones. Pantalones. Falda. Falda. Camisa. Camisa. Bicicleta. Bicicleta. Fútbol. 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 Baseball. 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 voleibol, tenis, 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 estudiar, 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 llegar, 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 terminar, 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 punto, 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 enseñar, 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 aprender, 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 fútbol, fútbol, béisbol, béisbol, voleibol, 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 tenis, tenis, estudiar, 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 llegar, llegar, terminar, llegar, Enseñar. Punto. Punto. Enseñar. Enseñar. Aprender. Aprender. Pedir. 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 Responder. 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 Leer. 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 Hablar. 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 Escribir. Escribir 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 Pensar 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 Entender 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 Alabanza 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 Descanso Descanso Tratar 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 Pedir Pedir Responder 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 Escribir 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 Pensar 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 Entender Entender Alabanza 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 Descanso 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 Tratar Tratar Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio. 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 Utilizar. Utilizar. Anillo. Anillo. Cocinar. Cocinar. Picar. Picar. Llenar. Llenar. Beber. Beber. Comer. Comer. Necesitar. Necesitar. Paga. Paga. Cambio. Cambio. Dar. 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 Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. 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 Pintar. 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 Invitación. 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 Encontrar. 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 Jalar. 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 Empujar. 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 Dar. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Vender. Disfrutar. Disfrutar. Pintar. Pintar. Invitación. 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 Encontrar. Encontrar. Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. Tomar. 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 Cambiar. 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 Giro. 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 Seguir. 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 Gritar. 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 Gritar Sensación 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 Excusa 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 Esperanza 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 Preocupación 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 Amor 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 Tomar Tomar Cambiar 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 Giro Giro Seguir 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 Gritar 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 Sensación 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 Amor Absoluto odio sonreír risa dormir 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 sueño 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 comprobar 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 cepillo 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 conducir 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 visitar 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 mat odio odio sonreír 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 risa risa sonreír sonreír dormir sonreír Cepillo. Conducir. Conducir. Visitar. Visitar. Matar. Matar. Mantener. 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 Perder. 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 Recoger. 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 Poner. 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 Pasar. 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 Espectáculo. 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 Conjunto. 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 Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Mantener Mantener Perder Perder Recoger Recoger Poner Poner Pasar 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 Espectáculo Espectáculo Conjunto Conjunto Llevar 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 Correo 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 Enviar Enviar Movimiento 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 Permanecer permanecer sostener sostener otoño 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 soplo 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 crecer 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 marrón 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 gris 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 púrpura 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 enojado 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 y enojado par y enojado movimiento permanecer sostener otoño otoño soplo soplo crecer crecer marrón marrón gris gris púrpura púrpura enojado enojado triste 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 lo siento lo siento lo siento lo siento clima 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 ventoso 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 nublado 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 agrio 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 salado 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 amargo 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 solo 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 hermoso hermoso triste 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 lo siento lo siento clima clima ventoso ventoso nublado nublado agrio 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 salado salado amargo 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 solo 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 hermoso hermoso bonita 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 feo 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 hambrimento cambiando ambriendo ampliento completo 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 costoso 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 barato 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 ausente 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 presente 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 genial 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 correcto 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 Bonita. Bonita. Feo. Feo. Hambriento. Hambriento. Completo. Completo. Costoso. Costoso. Barato. Barato. Ausente. Ausente. Presente. Presente. Genial. Genial. Correcto. Correcto. Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Solo. 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 Seguro. 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 Grueso. Delgado. 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 Débiles. 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 Fuerte. 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 Redondo. Redondo. Enfermo. Enfermo. Enfermos. Enfermos. Solo. Solo. Seguro. 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 Sediento. Sediento. Grueso. Grueso. Delgado. 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 Débiles. 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 Fuerte. 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 Ambos. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Alrededor. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Detrás. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Bastante. 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 Bastante Juntos 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Ambos Ambos A través de A través de Alrededor Alrededor Hacia atrás Hacia atrás Detrás Detrás Tal vez Tal vez Nunca Nunca Bastante 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 Juntos Juntos Juntos